Hola holita cuscubitas vamos a ver que alguien me explique quién es el parguelas que impone las modas que alguien me explique quién cojones elige lo que se va a llevar ese año porque no lo entiendo no lo entiendo es que es curioso curiosísimo es aparecer el primer rayo de sol del verano que empieza a hacer un poquito de calor y aparecen los famosos tangalones que no son ni pantalones ni tangas son tangalones con los que las muchachas van enseñando ahí medio gente es que es chorrísima vamos a ver yo tengo bragas que tapan más culo que esos puñeteros pantalones no son normales para mí que es una especie de secta la secta de los culos o hacia hombres porque van saludando a todo el puñetero mundo bueno todo el puñetero mundo que tengan detrás el otro día estaba con una amiga que había estado de compras y me enseñó unas botas negras horteras no lo siguiente súper punte agudas y que encima le llegaban hasta por lo menos 15 centímetros encima de la rodilla y me dice te gustan y le digo pues espera que te traigo un sombrero de pico y una escoba pero ten cuidado porque a lo mejor cuando salgas en la calle o te meten una hoguera o te tiran por un barranco para ver si vuelas que eres ahora la puñetera bruja verías y qué me decís del maquillaje me acuerdo yo que estando en primero o segundo bachillerato pues miraba a las niñas pequeñitas de 12 o 13 años y es en plan tienen la cara negra y el cuello blanco radiactivo no es que se hubieran dado el bote de colacao no es que llegaban encima todo el puto bote de nocilla pero vamos a ver los padres no supervisan a sus hijos como se maquillan pero si parecían carmen de mairena y la pregunta es cómo coño se lo quitan si yo que me a veces cuando me pinto me pinto solo en la mierda esta ley en la inera y arriba y el ritme al quitarme lo digo coño un panda en peligro extinción pues estas crías que hacen con lejía con aguarrás y bueno bueno que también hay para los tíos que me decís de los pantalones cagados que van enseñando tú el puñetero calzoncillo no me importa de qué color tengas el calzoncillo que pasa que tenéis los testículos del tamaño de una puta sandía y tenéis que llevar unos pantalones tan anchos para no reventaros lo eso o estáis compinchados con doraemon y a través de la bragueta tenéis acceso a un bolsillo mágico eso o un pasadizo hacia anarnia ojalá mis sueños se hicieran realidad se hicieran realidad porque tengo un montón doraemon puede hacer que se cumplan todos con su bolsillo mágico mis sueños se harán realidad quisiera poder volar por el cielo azul esto es el gorro con cero y las gorras las gorras aquí se llevan el premio gordo se ponen el pelo de punta hasta altura y luego se ponen la gorra encima y suspendida por los pelitos de punta o también cuando se la ponen ahí ahuevada que parece que tienen la cabeza y apepinada eso o llevan ahí guardados el cerebro para que se refrigera cualquier cosa cuando hace frío patético y las camisetas largas de los tíos estas que les llegan casi hasta las rodillas qué sentido tienen o sea cuando van a mear se las tienen que recoger como si fuesen un vestido de mujeres tiene que ser súper incómodo y más de uno se ha tenido que mear la puñetera camiseta y no me digáis que no los pantalones pitillos de los tíos estos que marcan ahí bien todo es que yo creo que les cortan hasta la circulación que luego los pobres van andando ahí como escocidos como diciendo me están jodiendo los huevos yo creo que esos pantalones tienen un único propósito evitar una ereción en clase bueno con cubitas pues aquí os dejo porque es que os juro que no entiendo no entiendo la moda ni nunca llegaré a comprenderla pero como no la puedo cambiar pues así nos tendremos que quedar espera a que algo de que lo que me has dicho me importe me sale empapado me sale me sale me sale me sale